He conversado con todos los grupos parlamentarios, con sus coordinadores y con los senadores de la mayoría legislativa. Y cinco de ocho grupos parlamentarios me han solicitado que en este momento no tengamos reuniones, que atendamos las recomendaciones, que no generemos una expectativa falsa, que es la hora de la ciencia, no de la política. Que no acudamos a falsos protagonismos, descalificaciones, insultos y que demos paso a que la autoridad resuelva, que la autoridad encabece esta grave crisis provocada por la pandemia COVID-19. Hagámosles caso, estamos en una situación delicada, muy compleja, que puede haber pérdida de vidas humanas. No vale la pena en este momento usar la política ni la ideología, es la hora de la ciencia. Hagamos caso a las recomendaciones y yo seguiré en comunicación de manera directa con todos los coordinadores y con todos los senadores. El Senado sigue funcionando.